Tu ADN entra en acción Tu ADN entra en acción es el lema y el lema está reflejando que queremos encontrar de vuelta el valor de las personas queremos reflejar que las personas son las que actúan las que hacen las cosas por y para las personas entonces queremos ayudar a que cada uno pueda encontrar cuál es ese ADN que lo identifica qué es lo que ama ser y a partir de eso que ama ser pueda generar cambios transformadores cambios transformadores dentro de lo que hace cómo se desarrolla, cómo se vincula, cómo emprende con otros queremos tratar la empresa, no desde el negocio sino desde el emprendimiento queremos ver cómo se abren las puertas hacia la comunidad cómo trabajan esas personas en la comunidad haciendo lo que les gusta hacer y desde ese lugar poder generar cambios transformadores queremos de alguna manera que cada uno sienta que actuando o omitiendo está generando entorno entonces tenemos que encontrar cuál es ese granito de arena que cada uno puede aportar y ese granito de arena transforma o sea tenemos que sacarnos la idea de que es muy poco lo que podemos aportar realmente aportamos cada uno aporta ese poquito que aporta y aportamos todos a la sociedad y un mensaje que me gustaría dejar es tenemos que dejar de lado en nuestras mochilas el deber ser muchas veces trabajamos con el deber ser y nosotros queremos decir bueno, saquemos ese deber ser de las mochilas y transformémoslo en querer y elegir ser y hacer elijamos ser y hacer lo que queremos hacer de esa manera vamos a poder transitar la vida generando nuestros entornos y aportando para nosotros y para nuestra comunidad así que los esperamos 4, 5 y 6 de septiembre en el Estadio Orfeo en Córdoba para de vuelta volver a hacer un congreso CREA plantando esa bandera en el futuro en un futuro al cual queremos llegar y todos aspiramos transitar para generar una Argentina mejor para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!